Hola chicos y chicas, gente de youtube, bienvenidos al 15º video de la semana Vamos a jugar la aventura del pirámide Podemos empezar, que decir, ponemos aventura 1, nivel 1 Saquemosle la música, bueno, eh, hay que saltar y agarrar moneditas Bueno, no tienes que resumir todo lo que haces Bueno, pero, que agarrar moneditas No puedo resumir Bueno, agarramos bullets Tenemos una sola balita, pisamos al bicho Que el bicho no tiene nada que hacer, está loco, yo no sé Bueno, hay que agarrar monedas, eh Hay que agarrar moneditas siguientes Bueno, ahora, uh, aquí hay velas y faraones Bueno, hay que agarrar moneditas Y nos vamos a lo siguiente Le pegamos un balazo a él Y nos vamos a lo siguiente Pero primero agarramos las moneditas O eso no tiene sentido Tiene sentido eso Bueno, parece que hay que pisar al cangrejito Pero luego pisamos a él Agarramos monedas Bueno, agarramos Y pisamos estos dos bichitos Bueno Bueno, hay que irse a lo siguiente ¡Gané! De score tenemos Mil novecientos ochenta Eh Hay que ir al siguiente nivel Bueno, hay que pisar el bicho Y agarrar moneditas Agarramos moneditas Y vamos a lo siguiente Pisamos a él Bueno, agarramos tres balas Y esperamos a que este bicho se acerque Y lo pisamos Bueno Le tiramos un balazo a él Y pisamos a él Y agarramos moneditas Parece que me voy a perder Mala mía Bueno, volvamos a intentar Pisamos y agarramos moneditas Agarramos moneditas Siguientes Agarramos moneditas Siguientes Y vamos Nos vamos Bueno Tenemos tres bullets Por lo menos a lo diferente Pisamos al bicho Y derrotamos a él Le pegamos un bulletazo Pisamos a él Y agarramos moneditas Acá agarraron las moneditas Tan pocas monedas dan Bueno, saltamos este bloque Esto es una ventana No me digas que esto es una ventana De la De la Cleopatra Y luego Derrotamos a él Derrotamos Nos quedó sin bullets Sin balas Agarramos moneditas Agarramos moneditas Ahí Eh, cuántas monedas Por el amor de Dios Bueno Hay que agarrar moneditas Bueno Sí, mami Bañate en paz Bueno Hay que agarrar Las balas Tenemos cuatro balas Al final Hay que agarrar Las moneditas Eh Ya Ya nos Zarpamos Gané De score Tenemos Dos Dos mil Trescientos Cuarenta Eh, bueno Niños Espero que si les Hayan gustado El video Aparte Eh Eh Como siempre Que doy una Recomendación Tan amable Que soy Les digo Si se quieren Suscribirse A mi canal Tienen que entrar Al nombre De mi canal Y suscribirse Bueno Mañana Nos volvemos A encontrar Estar Gracias ¿Te toy Les Digam De �ar El